Saludos mi gente, bienvenidos al canal y vamos a hablar un poquito de Zack Snyder y unas cuantas declaraciones que él hizo realmente hace un tiempo pero ahora es que están circulando en la página por ejemplo de Tomatazos que dice que Snyder advierte que si no apoyan sus películas están contra el cine de autor y yo creo que es un tanto interesante esas declaraciones creo que Cine Awards hizo un video con respecto a eso y eso es lo que realmente me ha inspirado a hacer este video y aunque en cierta manera estoy de acuerdo con lo que Cine Awards dijo de que realmente suena mal de parte de Zack Snyder porque realmente se está como elevando pero yo puedo entender lo que Snyder como director está tratando de decir particularmente cuando tomamos en cuenta lo que ha pasado con su carrera ustedes saben que Snyder salió a la luz, tú sabes, de forma como un cohete por así ponerlo, ¿verdad? después que hizo Army of the, perdón, Dawn of the Dead y particularmente cuando hizo A300 que se volvió un producto que revolucionó la cultura o sea todavía ahora yo encuentro cosas en el gimnasio todavía encuentro franelas, playeras diciendo somos 300 realmente una película extremadamente espectacular luego lo que hizo con respecto a Watchmen captando la atención de los amantes de las novelas gráficas al igual que 300 y una vez más cuando entonces entró al mundo de DC pues eso lo catapultó realmente a un nivel estratosférico y por eso todavía seguimos hablando de Snyder aunque se ha ganado su posición con las películas que ha hecho pero indudablemente el hecho de que él ha dirigido películas de DC eso sin duda lo ha convertido en una persona que siempre van a tomar o siempre van a estar pendientes de lo que haga igualmente lo que ha pasado con Nolan igualmente con lo que ha pasado a todo lo que interpretan a Batman siempre se va a hablar de Ben Affleck siempre se va a hablar de Henry Cavill ¿por qué? porque interpretaron personajes icónicos igualmente Snyder ha hecho películas ha trabajado con productos, personajes reconocidos siempre Snyder va a estar en la conciencia popular pero estas declaraciones particularmente quiero agregar de que aunque no estoy 100% de acuerdo con él con lo que dice basado en que tú sabes porque sus películas realmente no han sido bien recibidas y en mi opinión tú sabes las dos nuevas películas de Rebel Moon han caído catastróficamente ustedes saben lo que yo pienso con respecto a esta película pero aún así yo siento respeto y admiración por este creador y le deseo lo mejor tú me entiendes yo quiero que él siga adelante pero creo que estas declaraciones aunque entiendo por qué él lo dice basado en lo que él pasó particularmente en Warner Brothers pero creo que está un poco fuera de lugar por lo que representa pero dice la declaración de Snyder surge en medio de la recepción de críticas mixtas de la secuela de Rebel Moon no creo que las críticas son mixtas decir que las críticas son mixtas es ser realmente un tanto diplomático porque las películas ninguna de las dos de Rebel Moon se pueden considerar mixtas se quiere decir que ok hay personas que les gustó hay personas que les gustó bueno hay personas que les gusta y no les gusta todo pero se trata de la cantidad de personas que les gusta una cosa y a los que no les gustan creo que la gran mayoría de personas digamos tal vez un 80% de las personas en general no han disfrutado estas dos películas de Rebel Moon y yo creo que eso consolida en la atmósfera de que verdaderamente estas películas no han sido bien recibidas y hey esa es la realidad no podemos tapar el sol con un dedo a mi no me gustaron me hubiese gustado que me gustaran pero lamentablemente ese no es el caso pero dice el reconocido director Sykes Snyder ha emitido un contundente o una contundente declaración durante la promoción de su última obra Rebel Moon Parte 2 La guerrera que deja marcas con 16% de un rote estomeros obviamente yo no creo mucho un rote estomeros no es que yo le doy pleitesía a esa página pero hey en esta ocasión estoy de acuerdo de que la película no fue buena en una reciente entrevista Snyder hizo hincapié en la importancia de respaldar el cine de autor y criticó la tendencia de algunos espectadores a rechazar sus películas tú sabes ahí es que está la cosa yo siento que dos cosas pueden ser verdad a la misma vez ok yo entiendo de que tenemos que apoyar el cine de autor pero entonces el tú querer unir el cine de autor con tus películas o con el disfrute de tus películas ese es el problema nadie duda de que verdaderamente Snyder hace cine de autor o sea o por lo menos trata de hacer cine de autor él es sus películas son de él su visión y eso se alaba pero el que no te guste una película de él no quiere decir que tú estás en contra del cine de autor un ejemplo de cine de autor recientemente tenemos a Doom Parte 2 de The Nivel Noob The Nivel Noob yo estoy seguro que tiene ciertas limitaciones por estar trabajando en el sistema de estudio con Warner Bros es más se ha hablado de muchísimas escenas y cosas que se cortaron de Doom Parte 2 pero él escoge la dirección de decir no lo que salió en el cine esa es mi película mientras que Snyder pues realmente hace este alarde de que tú sabes las versiones extendidas y todo eso la cuestión es que no se puede unir el que te guste una película de Snyder o no con que tú estás a favor del cine de autor o no obviamente todos los que somos fanáticos del cine estamos a favor del cine de autor de las películas de Nolan de Tarantino de Scorsese etcétera etcétera pero eso no necesariamente porque estamos a favor del cine de autor no quiere decir que automáticamente tenemos que darte un pase a las películas de Snyder por más que yo quiera pero ese no es el caso pero dice Snyder conocido por su estilo visual distintivo y su enfoque audaz en la narrativa en la narración cinematográfica expresó su preocupación por el futuro del cine de autor en un paisaje dominado por expectativas del público y las estrategias comerciales de los estudios el director dijo en un podcast en el podcast Happy Sad Confused te pueden gustar o no te pueden gustar mis películas pero al menos son mías y ahí hago paréntesis esa es la verdad eso nadie se lo puede quitar sus películas son de él si la cita hubiese terminado ahí pues no hay ningún problema te pueden o no gustar sus películas pero son de él lo dejas ahí y oye tienes 10 de 10 pero luego él continúa y dice un voto contra mí es un voto a favor de los test de audiencia o las pruebas de audiencia como las como te digo como las películas que se hacen por conglomerado de que se enseñan al público y basado en la audiencia del público pues esa es la película que se entrega lo cual yo entiendo que tal cosa no está mal con respecto al arte imagínate que Da Vinci estuviese pintando que se yo la Mona Lisa y mientras él pintaba la Mona Lisa hubiese sido obligado a recibir que se yo críticas de la persona o la Mona Lisa no está completada lo cual nunca fue completada pero que de repente tenga que venir una audiencia y decir oh que tú piensas de esa escritura y de esa pintura y basado en lo que la persona diga él tendría que hacer modificaciones pues obviamente no sería desastroso estamos de acuerdo ahí pero que pasa cuando él dice si dices Snyder es basura también estás diciendo sabes qué dame más test de audiencia quiero cajitas felices tú sabes ahí es que la cuestión se cae a pedazos porque tú estás combinando como digo el hecho de que una película de él no te guste al hecho de que tú no estás a favor del cine de autor y eso realmente está mal por él como digo lo apoyo lo quiero amo muchísimas de su película le deseo lo mejor del mundo pero estas declaraciones están fuera de lugar porque como digo cómo tú vas a decir que entonces estamos obligados estamos secuestrados a que nos guste tu película o sea decir que nos gustan porque así estamos comprometidos con el cine de autor no lo siento Snyder no está bien el artículo ahora nos explica lo que estos test de audiencia son dice los test de audiencia son secciones donde se muestra una película seria un grupo representativo de espectadores para obtener retroalimentación sobre diversos aspectos como la trama personajes y emociones los estudios los utilizan para evaluar el potencial comercial y realizar ajustes para aumentar la aceptación del público sin embargo estos enfoques pueden chocar con el cine de autor donde los directores buscan expresar su visión personal sin compromisos comerciales lo que puede llevar a conflictos entre la creatividad del autor y las expectativas de la audiencia impulsada por los test obviamente como saben el cine aunque es arte pero también es un negocio entonces existe ese choque de ok tenemos una visión creativa verdad pero a la vez tenemos que asegurarnos de que la película venda tiki de que la película sea bien aceptada entonces por eso tiene que llegarse como a un acuerdo mediano donde se diga ok tú vas a poder hacer la película que tú quieras pero a la vez si no está funcionando vamos a probarla con la audiencia a ver como la audiencia que se yo reacciona creo que en el caso de Snyder cuando se hablaba de la película de Man's Steel creo que el mismo Nolan le aconsejó no tengas a Superman partiéndole el cuello a S.O.D. tú me entiendes aunque yo realmente estoy a favor de esa decisión me gustó tú me entiendes está bien creo que estaba acorde pero Nolan entiende realmente lo que el público o cómo el público iba a reaccionar entonces por eso le sugirió que no hiciera tal cosa Snyder como tenía su visión entonces él quiso hacerlo así pero creo que a la larga tú sabes tal vez él estaba en lo correcto porque sabemos la controversia que se armó de todo esto el punto es de que si hay un punto medio entre los estudios que si los estudios invierten 100 o 200 millones de dólares es una gran inversión así que tú quieres asegurarte de que sea una película que sea bien aceptada por el público y muchas veces estos test contradicen a la visión del director y dice la declaración de Snyder surge en medio de la recesión de crítica mixta de Rebel Moon parte 2 la de Scargiver y su recesión de Rebel Moon parte 1 Chao o Fire y como digo mixta es la forma diplomática de decir que la película ha sido controversial pero yo creo que las películas han sido mal recibidas nos guste o no esa es la realidad ambas películas fueron lanzadas por Netflix como parte de una estrategia que incluyó versiones PG-13 antes de las versiones completas Rated R con el objetivo de generar anticipación entre el público eso yo nunca lo he entendido señores esto quedó mal yo creo que esto ha sido un completo fracaso lanzar PG-13 y versiones clasificación R cuando sabemos que en Netflix existe la posibilidad de lanzarla tan larga como el director quisiera tan violenta como el director quisiera entonces esto es una especie de lance en el Snyder Card pero artificial y se nota y queda mal y lo podemos ver y por eso se siente como un bochorno ahora bien sin embargo Snyder ha defendido su visión artística y su compromiso con la creatividad sin restricciones aunque reconoce que sus películas pueden no ser del gusto de todos sostiene que representan un esfuerzo por mantener viva la originalidad y la audacia en el cine contemporáneo claro que sí yo estoy seguro que Snyder tiene su visión y yo sé que él no va a cambiar obviamente cuando se ha criticado mucho la cámara lente de Snyder no ha cambiado un pelo de eso si él dice esto es lo que a mí me gusta él va a seguir y en cierta manera se agradece se le aplaude pero a la vez tú entiendes hay críticas objetivas y hay cosas que están claras y yo creo que requiere un poquito de humildad de su parte del reconocerle que tenemos que mejorar ciertos aspectos y eso no necesariamente quiere decir que tú estás sacrificando tu visión pero bueno las palabras de Snyder han generado debates en las redes sociales con algunos respaldando su postura en defensa del cine de autor y otros cuestionando la calidad y coherencia de su obra es reciente a pesar de las críticas Snyder se mantiene firme en su convicción de seguir explorando nuevos territorios creativos y desafiando las convicciones del cine comercial si señoras ahí lo tienen yo creo que como digo claro que si es nadie tiene que mantenerse fiel a su visión claro que sí pero no nos pongan en esa posición de decir que hey si no te gustan mis películas es porque a ti no te gusta el cine de autor claro que si nos gusta el cine de autor es más estoy a favor de que tú sigas teniendo la libertad de hacer lo que te dé la gana verdad pero hey Snyder también a la vez no podemos ser ciego y hemos notado un claro descenso en tus productos cuando supuestamente tú tienes más libertad mientras Snyder ha tenido más libertad se ha visto el declive el bajón de calidad de sus películas y lo digo como fanático tú me entiendes esta es la realidad no se trata de odio no se trata de tu tiende de que se yo de llamar la atención esta es la verdad y todo aquel que es que se digo que es sincero tiene que notarlo sea fanático de Snyder o no así que con mucho respeto sin odio hago estos comentarios así que lo siento Snyder pero no pelearé y abogaré porque tú tengas tu libertad creativa pero eso no significa que tenemos que amar tus películas porque son tuyas bien que sean tuyas claro que sí pero no si están mal están mal así que señores déjenme saber lo que piensan en la sesión de un comentario con respecto a estos temas y si te gustó este video obviamente suscríbete para más yo lo voy a dejar hasta aquí se despide su amigo y hermano Rudy López me quite ya yo lo voy a dejar